¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdez, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar unos mitos que siempre han servido para engañar a los pueblos hermanos. Juan Carlos, buen día. Gracias, Tony. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales. Arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdez. Estaremos hablando el día de hoy sobre los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro en el encuentro en el Congreso de Trabajadores que se realizó la pasada semana, el 3 de marzo, para ser más precisos, sobre las implicaciones que tiene esta propuesta que hizo el presidente de anclar el salario al medio petro, el salario básico, el salario mínimo legal. Y cuáles son las implicaciones que esto tiene. Además, bueno, valoremos también algunos riesgos que se puedan correr. Todo en función de esta propuesta que ha sido muy bien aceptada por la clase trabajadora y por la familia en general en nuestro país, hermano. Bueno, de hecho fue una propuesta de los trabajadores. El presidente la asumió como presidente obrero, como presidente trabajador. Esto va, desde nuestra perspectiva, abre algunos espacios interesantísimos, muy importantes. Es un primer paso. Sabemos todos que no es suficiente, pero es incuestionablemente un paso importante para la recuperación del salario de los trabajadores. La recuperación del salario real de los trabajadores. Bueno, vamos a ver en primer lugar lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal. Maduro aprueba que el salario mínimo sea de medio petro y se salarice los bonos. Bueno, ahí están los anuncios principales, que es de medio petro. El petro va a servir como unidad de cuenta, es decir, como referencia. No es que tú vas a cobrar petro, tú vas a ir cobrando en bolívares. Pero el petro va a ser la referencia para la cantidad de bolívares que vas a cobrar. Y sobre la salarización de los bonos, han preguntado mucho sobre eso. ¿Qué significa? Los funcionarios públicos, mucha gente, cobran periódicamente determinados bonos por el sistema patria. Esos bonos van a pasar a ser parte del salario, es decir, que no solo es el medio petro, sino que súmenle el monto que corresponde a esos bonos. Y al ser parte del salario, funciona para sus vacaciones, sus utilidades, en fin. Veamos el siguiente portal. Vamos al siguiente portal. Ahí tenemos el siguiente portal. Se trata de la página oficial del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Decretado salario mínimo a medio petro y salarización de bonos del sistema patria. Hemos querido tomar varias fuentes porque la noticia es exactamente la misma. Es decir, el presidente aprovechó una propuesta de los trabajadores para, seguramente ya lo venían estudiando, porque no estamos acostumbrados a ver que el presidente improvise en este tipo de cosas. Al contrario, ha habido cierta reserva en esta materia porque, bueno, es un tema delicado, es un tema que tiene sus implicaciones. Y hoy vamos a estar viendo precisamente en el programa qué implicaciones tiene. Vamos a ver el tercer portal. Este es el diario, vea, salario en petro neutraliza ataque al Bolívar, sostiene Juan Carlos Valdés. Fíjense, esta fue una entrevista que me hicieron ese día, o el día siguiente, perdón, sobre el diario Bea, sobre los temas que vamos a hablar hoy. Y yo dije que el salario referenciado en el petro neutraliza un ataque a la moneda. Eso lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. El petro como muro de contención al ataque a la moneda y, en consecuencia, al ataque al salario de los trabajadores. Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre eso. Vamos a ver, tenemos un video preparado para ustedes, un micro. Vamos a verlo rápidamente y regresamos para su análisis. Estamos aquí porque nos distraen, compa. A ver, nos quita la concentración. Tony. Ah, bueno, aquí estamos de nuevo. Creo que hubo un problema ahí con el video. ¿No se pudo pasar? Sí, 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 pero fue muy corto. Ah, pero el video fue muy corto. El video duraba, bueno, vamos a ver, algo pasó porque el video duraba como seis minutos. Tiene que ser como algún error, pero bueno, vamos a seguir. Mire, el video trataba precisamente la intervención que hizo el presidente Nicolás Maduro durante el Congreso de los Trabajadores que implicaba todos los componentes que el propio presidente explicó a la República. Vamos a tener que ir a revisar cada uno de los componentes que el presidente ha venido trabajando. Lo primero tiene que ver con que el presidente planteó la necesidad de llevar la propuesta que llevaron los propios trabajadores a la realidad. Es decir, una vez que los trabajadores tomaron el derecho de palabra, creo que fue el compañero Juan Aldo Vera, inmediatamente que se hizo la propuesta, el propio presidente asumió que esa era la propuesta. Que debo confesar que algunos hermanos me dijeron que se habían sorprendido. Porque esperaban de verdad que se discutiera y se debatiera esto, pero el presidente de una vez asumió que era una realidad que había que atender, hermano Juan Carlos. Sí, creo que tenemos el video listo. Vamos rápidamente a rodar el video y regresamos. Nos hemos defendido y yo dije, al llegar el crecimiento económico de la economía real, vamos a un plan de recuperación del salario mínimo nacional de todas las tablas salariales, y de todos los contratos colectivos de manera sostenible, sostenible. Controlando la inflación, que no se dispare. Controlando el tipo de cambio. Manejando las cosas. Y ha llegado el momento, creo yo. Ha llegado el momento. Y ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos y estoy de acuerdo. Aprobado. Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera. Y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio petro. Aprobado. Estoy de acuerdo. Y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba. Aprobado. Medio Petro. Medio Petro. ¡Aplausos! 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 Ahora, tenemos el pulmón para aguantar esto ahora. lo tenemos y yo pido que inmediatamente encargo de esta decisión para en diálogo con la clase obrera con las mesas de trabajo en diálogo con todo el sector empresarial en diálogo con todos los actores sociales como manda la OIT y José Ramón Rivero en diálogo social y laboral como manda la constitución conversar este tema e implementar estas decisiones que estoy tomando de cara al segundo congreso de la clase obrera de la central obrera y socialista encargo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de todo el proceso de diálogo e implementación de esta decisión en el mes de marzo igualmente hablaba Osvaldo Vera de los contratos colectivos vamos a aprovechar esta etapa de asedio económico de guerra económica vamos a aprovechar esta etapa para hacer nuevos modelos de contratos colectivos adaptados a las necesidades reales de los trabajadores y de las trabajadoras nuevos contratos colectivos con nuevos módulos nuevos módulos nuevos módulos el módulo de salud garantizarlo el módulo de vivienda el módulo de educación el módulo de vacaciones caja de ahorro bueno como ustedes saben esta decisión que he tomado también alcanza medio petro a los pensionados y pensionadas de Venezuela a todos los hermanos y hermanas colegas amigos y amigas pensionados ahí está Caperucita Caperucita siempre presente mira Caperucita con su alegría un bailecito ahí Caperucita y también le he pedido a la vicepresidenta en privado ahora le pido en público con las mesas de trabajo del congreso que hagamos una propuesta para curar las heridas para resarcir las heridas de todos los trabajadores que se han jubilado en los últimos años de guerra económica y que se han llevado una miseria de jubilación yo quiero un plan para proteger y resarcir económicamente a todos los jubilados de 5 años para acá de los últimos 5 años a todos los jubilados y jubiladas un plan especial para resarcirlos para resarcirlos fíjate que este anuncio final es uno de los más importantes no lo habíamos tomado en cuenta en el editorial del programa y es de ese resarcir a los jubilados de 5 años hacia adelante eso es muy importante porque si algo pegó duro en la economía familiar de los jubilados precisamente fuera ese deterioro del valor de sus prestaciones sociales pues entonces eso va a ser importantísimo fíjense lo siguiente Pony mucha gente me pregunta que ajá si el si el si está anclado al petro que es fluctuante claro no puede ser de otra manera porque si no sencillamente el presidente hubiese dicho bueno el salario es de 126 dólares y 126 bolívares y se acabó pues claro ok no hubiese nombrado al petro para eso hubiese dicho ahora el petro aquel petro que era inamovible ahora ese petro tiene un valor de tanto eso no fue lo que se dijo definitivamente es al petro fluctuante para proteger de una eventual movida del dólar paralelo que atacaba el bolívar así se protege de inmediato el salario del trabajador que pasa si porque ese petro fluctuante sube pero también baja claro que pasa si baja baja el salario del trabajador no por un principio constitucional de progresividad de los derechos laborales lo que ocurriría en ese caso el salario se queda en el momento que estaba antes de la caída del valor del petro de hecho hemos planteado Juan Carlos acá en el programa y en muchas oportunidades en diversas partes que además debería considerarse un factor de compensación por lo que tiene que ver con la inflación es decir un poco la inflación yo tengo que reconocer realmente que ha sido impactante este discurso que el presidente ha dado yo creo que es importante que reconozcamos que hay un reconocimiento no solamente de la adecuación salarial que es lo que ha hecho el presidente al aceptar la propuesta de los trabajadores también hay un reconocimiento de toda la complejidad del proceso esto hay que decirlo porque hay que estudiarlo y lo hemos dicho nosotros que hemos sido críticos de algunos componentes de esta política lo digo abiertamente aquí en nuestro programa pero también hay que reconocer lo que el presidente acaba de hacer en este encuentro con los trabajadores que es un compromiso amplio franco abierto tocando todos los aspectos está hablando no solamente de resarcir el daño que se le ha hecho por culpa de los que pidieron las sanciones y el bloqueo con 5 años retroactivos también está hablando de las relaciones contractuales de los contratos colectivos de las pensiones de las cajas de ahorro es decir hay materia aquí para debatir además ha dicho en franco y abierto debate con los trabajadores es decir realmente hay que darle un gran reconocimiento hoy el presidente de la república con este valiente paso que está tomando definitivamente que la situación es compleja claro que es compleja que los límites son diversos claro que son diversos pero también hay que decirlo hay gente que lo pone en una situación muy simplista que solo tiene que ver con el incremento de la producción y tampoco es así hermano de hecho tú tenés una cifra por ahí que me dijiste cuando veníamos en camino claro no es estrictamente el incremento de la producción porque la economía venezolana creció aproximadamente un 5% y este incremento es de un 1700 casi un 1800% porque es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta no es solo porque se referenció el salario del petro que para ese momento que el presidente lo aprobó el petro estaba en 252 bolívares lo que significa que son 126 el medio petro pero es que además se salarizaron los bonos eso tienes que incluirlo también o sea que es mayor es superior a los 126 y eso también arropa a los pensionados porque preguntaba un pensionado acá decía ajá pero yo no estoy recibiendo bonos periódicamente dice el petro ¿cómo voy a hacer yo? bueno en principio no acuérdense que el pensionado no recibe salario porque no está activo laboralmente ok sin embargo también vas a ser beneficiado porque al incrementarse el salario mínimo las pensiones son al menos el salario mínimo claro y vas a recibir toda esa toda esa compensación otra pregunta que nos hacen Tony ¿para cuándo es eso? bueno fíjense ya está aprobado ok ese día el presidente lo aprobó ¿cuándo saldrá en Gaceta? creemos que va a ser va a estar pronto pues definitivamente eso va a ser una decisión del poder ejecutivo de todas maneras fíjense una cuestión que nosotros recomendamos a nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras de nuestro país hagamos observatorio de seguimiento de estas políticas ¿por qué? ahorita estábamos discutiendo en el quinto congreso del partido socialista unido de Venezuela y cuarto congreso de la juventud del PSUV todo lo que tiene que ver con la política del país la renovación la aplicación de las 3R punto net es decir la nueva etapa de transición al socialismo ¿qué significa esto? que estamos en un momento de relanzamiento en nuestro país no solamente de los componentes sociales culturales también económicos pero también morales éticos ayer hubo una intervención de nuestro hermano Leurito García que yo recomiendo que lo vean lo tiene colgado por cierto nuestro hermano Luigi Nobracchi en su cuenta de Twitter pero digo esto porque podemos crear un observatorio de seguimiento de la política económica del país ¿por qué digo esto? porque no podemos dejarle esto a los economistas incluyéndonos a nosotros es decir la política económica las políticas monetarias las políticas salariales no pueden ser parte de una cúpula de ningún organismo eso nos incluye a nosotros estoy haciendo una autocrítica no como dice Carola Chávez te autocrítico no nos autocriticamos nos hacemos nuestra propia crítica no tenemos la verdad ninguno de nosotros lo que hay es una realidad compleja que debemos debatirla Juan Carlos y yo creo que la creación de un observatorio viene aquí en este momento a ser muy pertinente porque el observatorio convoca convoca todas las voces incluso las que tienen posiciones encontradas fíjate que importante que estoy viendo los comentarios como estamos en vivo los comentarios de nuestra gente que nos escribe por Twitter dicen lo siguiente a propósito de un comentario que yo hice en el artículo que vimos allí si el dólar está estable si hemos logrado controlar la variabilidad del tipo de cambio Bolívar dólar y las políticas de restricción de liquidez aún se mantienen que está explicando entonces la inflación que es lo que explica la inflación que siguen subiendo los precios cuando lo explica la especulación no hay duda que lo explica desde nuestra perspectiva lo explica la especulación de manera que ahí hay que ponerle el ojo a eso porque si no si pudiese terminar convirtiendo en sal y agua el salario de los trabajadores este logro y este avance para la recuperación del salario real de los trabajadores allí hay que poner el ojo en la especulación bueno de eso están así Juan Carlos que a propósito de todo lo que ha venido pasando con lo que tiene que ver con la pandemia y que hay en el planeta entero un proceso inflacionario producto de que hubo una caída en la producción mundial producto de que la pandemia también implicó una serie de gastos de los gobiernos de las organizaciones públicas hoy en día en los propios Estados Unidos Juan Carlos están aplicándole al FBI y están penalizando criminalizando a todos aquellos especuladores FBI y el Departamento de Justicia la cosa es gravísima hay productos que tienen un precio pongamos 5 dólares en una tienda y en la otra tienda el doble eso no se veía en los Estados Unidos eso era en Estados Unidos una cosa imposible de ver hoy se está viendo quiere decir tú lo has repetido hasta el cansancio también ejercer la autoridad del Estado ante aquellos que aprovechan cualquier cosa y hay gente que por lo que dijo el presidente del aumento salarial ya están planteando ya han venido creando especulación fíjate eso Tony quiero tocar rápidamente ese tema el tema de que bueno ya pero si subieron los salarios mínimos en un 1700% ok en un 1700% eso va a hacer que suban los precios el comerciante privado no el sector privado no tiene por qué subir los precios y le explico por qué el funcionario el funcionario no el trabajador en el sector privado gana mucho más que eso ha venido tiene rato ganando mucho más que eso ¿qué va a ocurrir? el patrono le va a seguir pagando lo mismo solo que va a agarrar parte de lo que actualmente le paga como compensación y lo va a tener que obligatoriamente colocar como parte del salario nominal que tenga implicación pero le va a seguir pagando lo mismo de manera que para el patrono en el sector privado no hay mayor impacto en cambio en el sector público si hay una o sea el funcionario público si siente más ese incremento pues el del sector privado va a seguir cobrando prácticamente lo mismo su beneficio va a estar en las incidencias salariales en las vacaciones y en su utilidad no y el otro componente positivo es que habiendo más demanda agregada hay más posibilidades de recuperación económica eso hasta el cansancio se han dicho de quienes hemos venido observando el tipo de inflación que tenemos esto no es una inflación de demanda es decir cuando la gente dice hay mucha liquidez en la calle no es por la liquidez es porque la gente puede tener una capacidad de demanda superior a la oferta después podemos hablar de esa curva de la oferta que es un mito también pero decir que la inflación es por exceso de demanda porque la liquidez lo que implica es exceso de demanda eso no existe en nuestro país es una inflación de costos una inflación por manipulación cambiaria porque atacaron nuestra moneda claro que viene del ataque a la moneda claro que viene de la guerra que ha hecho contra nuestro país por fortuna hoy tenemos un panorama distinto y yo soy positivamente tengo una esperanza en que de aquí vamos a relanzar la economía recuperando también la capacidad que se tiran los y las trabajadoras las cosas podemos verla desde dos perspectivas podemos verla desde la perspectiva positiva de que se comenzó a recuperar el salario real de los trabajadores referenciándolo al petro que es un elemento de indesacción el petro como dijimos anteriormente protegerá de un eventual ataque nuevamente al Bolívar con el tipo de cambio ahí está el petro para protegernos ok que es insuficiente claro que es insuficiente todavía pero señores por eso digo hay que verlo lo puedes ver dos perspectivas una pesimista de decir no que eso casi no es nada pasar en un incremento en 1700% es algo este u otra perspectiva de que bueno comenzamos ya a recuperar el salario del trabajador yo pienso que esa es la perspectiva correcta comenzamos a recuperar el salario real de los trabajadores venezolanos mire yo tengo que reconocerlo además lo que acaba de suceder tiene una gran importancia porque es un cambio cualitativo fundamental lo que acaba de hacer el presidente implica una dinámica que va a proteger definitivamente a la clase de trabajadores es decir lo que acaba de decir Juan Carlos lo que importa es el cambio cualitativo lo que importa es que hay una posibilidad real de construir juntos un mejor porvenir a partir del reconocimiento del incremento de la capacidad adquisitiva pero también de que lo vamos a hacer de cara a los trabajadores es decir aquí va a haber un proceso que comienza con un peldaño veamos esto como un peldaño y lo decimos nosotros que hemos sido críticos de algunas cosas lamentablemente llegamos al final del programa de hoy a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que uno amarga su vida venezolana de televisión hasta luego chao